Seguimos en You No Te Pierdas Nada, empezar a llamar a los balcones el nuevo Tinder de Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de abrir la puerta del misterio, la de casa no, no se puede salir, pero la del misterio sí. Y nos vamos a preparar para entrar en el búnker mental de una persona que tiene 37 años y dice que es una joven promesa. Estoy hablando de Fox. Ese soy yo. Hola, cuarenteners, ¿cómo estáis? You, you, Fox, desde su casa. Te acaba de decir que no le gusta salir de casa. No, no, estoy muy a gusto aquí. Estoy muy a gusto aquí y no veo necesidad ya de volver a salir nunca en mi vida. Pero bueno, oye, ¿estáis todos bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu misterio? ¿Cómo está todo? Mi misterio está todo muy bien, la gente que vive en mi casa también está muy bien. Y sobre todo quiero daros las gracias por conectar desde vuestras casas con mi programa de misterio. No es tu programa, es que manía latra con esto. No te oigo bien, Ana Morgade. Gracias por darnos la bienvenida a tu programa, Fox. No entres en su juego, no entres. Bueno, oye, como sabéis, estoy preparadísimo para cualquier eventualidad y he decidido entregar mi tiempo a dos cosas, que son cortarme el pelo a mí mismo, que por un puto milagro lo he conseguido perfectamente. Yo no me había dado cuenta, ¿eh? Cada vez tienes que cortarte menos el pelo, Fox. Tampoco te digo bien a ti, Bezos. Y la otra cosa a la que he dedicado mi tiempo es a prepararos por si la cosa se complica aún más, ¿vale? Y por eso he creado, ya sabéis, la guía de supervivencia zombie, ovni y lo que surja. O sea, ¿qué hacemos si todo esto es solo una fase de una invasión alienígena? O si el vecino, por ejemplo, ese que ves todo el día pegado al perro es en realidad un zombie. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si la casa se harta de tener que verte todo el día y empieza a esconderte cosas? La casa. La casa, la casa, la casa. La casa de repente decide esconderte cosas. ¿Qué te está escondiendo el alcohol? A lo mejor. Pensé que eso era una de las cosas que había pasado, pero luego resulta que había sido yo y no me acordaba. Pero bueno, también, ¿habéis preparado vuestro hogar como un búnker por si ahora los árboles, por ejemplo, se rebelan y empiezan a comerse a la gente que vean por la calle? ¿Cómo? Sin alarmismos todo esto que estoy diciendo. Entonces. Yo no, pero ¿cómo se va a comer un árbol a una persona? Bueno, ahora mismo, si los árboles se rebelan, Pablo es el primero que cae. Claro. O sea, no te preguntes cómo pueden pasar estas cosas porque las cosas pasan. Estamos demostrando constantemente. Ya es verdad. Es que puede pasar. Puede mutar. ¿Qué puede pasar? Es que puede pasar. En mi último programa, como recordaréis, sin duda, porque fue apenas hace poco. Un mes. Aprendimos a diferenciar a las distintas especies alienígenas que pueden asaltarnos, ¿no? Que son los grises, los nórdicos, los reptilianos, cualquier otra cosa puto rara que veamos por la ventana. Entonces, hoy vamos a empezar a aprender a esquivarlos e incluso a enfrentarnos a ellos si nos intentan abducir. Bueno. Cosa que, por cierto, podría estar a punto de pasar ya lo de abducir, ¿no? Porque si seguís a John Cortajarenar en Instagram... Sí, pero por el misterio. Yo lo sigo por el misterio. No me extraña. Yo también, exclusivamente por eso. Bueno, pues podréis haber visto que en las últimas semanas se ha dedicado a recopilar vídeos en los que están apareciendo ovnis por todas partes. ¿Vale? Luego también sale él en... Vaya, pelazo. Sí, gracias, Pablo. Lo tengo. También, no sé si habéis visto el vídeo, pero John Cortajarenar también sale en camiseta de tirantes y he pensado, si él puede, why not. Entonces, pues... ¡Ay! ¡Oh, no! No veo. ¿Hay algún fallo? ¿Qué os pasa? ¿No? ¡Qué asco! No, tus hombros no. Tengo un poco de frío, me voy a tapar. Sí, yo también tengo frío. Tápate. Para la gente de la radio, John Cortajarenar y Fox son prácticamente la misma persona. Bueno, entonces, si os metéis en el Instagram de John Cortajarenar, descubriréis que hasta hoy tenía estas imágenes de vídeos por ahí en destacados y ahora ya no. ¿Casualidad? No, no creo. Vaya. ¿Por qué lo ha borrado John Cortajarenar? Puede que lean... No, no creo que sea eso. A lo mejor ha abierto la Wikipedia y ha leído un poco. No me gusta tu actitud, Pablo Ibarburgo, ahora mismo. Que a lo mejor se ha dado cuenta de que estaba haciendo el ridículo. No, no. No es eso y tampoco creo... Sin duda no es una casualidad. Y tampoco creo que sea una casualidad que estemos en abril. Porque estamos en abril, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, vale. Porque el 1 de abril se celebraba, y se celebra desde el año 2016, el Team Foil Hot Day. ¿Eh? O sea, lo habéis entendido, ¿no? Sí. Si no sabéis de idiomas, el día del gorro de papel de aluminio. Ay, qué complemento tan necesario. El 1 de abril se celebra... Tengo pelazo y no me apetece ponérmelo, pero bueno. Vamos a abrir el melón, ¿vale? Vamos a abrir el melón. El casco de papel de aluminio. Ay. Para protegernos de que nos lean la mente los extraterrestres. Si sí o si no. O sea, es una medida fundamental ahora mismo en esta cuarentena llevar el gorro... Para mí es fundamental, pero para los demás, para que sepamos de qué palo van. Exacto. O sea, es importante que aquellos que... Los asintomáticos tenemos que llevar gorro. No lo sabemos ahora mismo. Hay mucho debate con esto. Tú ahora mismo no eres asintomático. Tú tienes muchos síntomas de cosas muy locas. Te pasan cositas. O sea, ninguna del coronavirus, cierto. Pero tienes un montón de síntomas, ¿eh? Tienes muchos síntomas. Es una persona preparadísima, atractiva, joven... Sé por dónde vas, Sergio Bezos. No le llevéis la contraria y mantenéis el contacto visual en todo momento. Sigue, sigue con tu teoría. Muy cerca, incluso. Bueno, hay mucho debate con si el gorro de papel de aluminio sirve o no. ¿Vale? Entonces, para hacer un poco de historia. La primera vez que se habla del gorro de papel de aluminio para bloquear los efectos de la telepatía es en el año 1927, en un cuento que se llama The Tissue Culture King, de Julian Huxley, que es el hermano biólogo de Adus Huxley, el de Un Mundo Feliz. El del Soma. O sea, que todas las familias tienen un hermano bueno. Pablo, ¿cómo está Miguel? Buah, Miguel, es que es mazo o majo, tío. Qué mal rollo que sepa el nombre de mi hermano, tío. Qué gran persona. Lo sé todo, Pablo. Qué pena que nos dijera que no. Ya recuerdo ese momento. Y dijimos, bueno, Pablo, en fin. Bueno, al lío. En principio ya sabéis que es un casco muy fácil de preparar, que rodeas tu cabeza con papel albal para ajustártelo y luego el saliente lo enrollas a modo de antena y lo llevas puesto para evitar que te lean el pensamiento y sepan dónde estás si es preciso esconderse. Claro, pero si no quieres que te localicen, ¿por qué te pones una antena? ¿Esta pregunta? No, no, esto es porque ahora vamos a ver la estructura del gorro, pero en principio esto lo que hace es apuntar en la antena, recoge las señales que pretenden encontrarte y las retiene ahí. Esa es la teoría. Vale, pero bueno, también es verdad que una medida añadida a que no te localicen, además de ponerte el gorro, es que desactives el GPS de tu móvil porque si no, pues luego le vas a echar la culpa al casco de que no funciona y te han encontrado y eso no me parece justo para el casco de papel albal. Yo creo que el palito este está para que lo puedas utilizar y sentarte encima. Yo creo que para procrear entre gente que lleva el gorro. Lo he probado y no es suficientemente resistente el gorro. Es decepcionante, ¿no? El resultado. Que te tienes un culo muy duro. Bueno, más cosas. Si eres capaz de poner, claro, esto es una guía, recordad, estos son pasos a seguir. Entonces, si eres capaz de poner la mente en blanco o directamente pensar, no es una actitud vital tuya, pues bueno, tranquilo, puedes prescindir del casco, Pablo, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, no necesitaríamos más de 40 centímetros de papel de aluminio más o menos que lo he medido para hacer el casco, entonces con esos activezos te va para hacerte una armadura completa y el casco debería ser... Está repartiendo muchísimo fuego, ¿eh? No, no, no. Yo estoy siendo... Quiero que empaticéis con la situación. El casco debería ser completo para evitar tanto que nos entren ondas de control mental como que nos lean nuestros propios pensamientos, ¿vale? O sea, que no nos metan nada ni nos saquen. Entonces, no vale solo una cinta de papel albal como si fueras un tenista. Esto no son unas gafas sin cristales, Ana Morgade, ¿vale? Esto hay que tomárselo en serio. O sea, todo sepa, pa, 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 pa. Bueno, ahora que ya hemos aprendido a cómo fabricar el gorro y cómo usarlo, porque hemos aprendido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora que hemos aprendido, igual el casco no es una buena idea. ¿Cómo? No, yo, a ver, yo os voy a dar todas las teorías porque no os quiero mentir, ¿vale? Entonces, ¿qué te pasa? ¿Te acuerdas de Independence Day? Por supuesto. Una de mis biografías de referencia. ¿Sabes quién eres en esa película? ¿Quién? La gente que recibe a los alienígenas con pancartas encima de unos decadeles. Eso no se hace, ¿eh? No, no, no. Claro, no, no. La experiencia no dice que eso no se hace. No, 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 porque te cae un rayo encima si haces eso. Eso es un dato que tenemos. Es como los fans de Justin Bieber que iban a verle y bajaba a la ventanilla y metió un puño a uno. Exacto, tío. Bueno, a ver, os voy a explicar por qué no es una buena idea igual, ¿vale? Porque resulta que unos estudiantes del MIT iniciaron una investigación para saber qué casco protegía mejor al ser humano de las ondas de radio. Muy bien, muy necesario. Entonces, probaron con un FEZ, el marroquí, un casco de centurión romano y uno de papel albal, como el que os he mostrado y el que todos tenemos en nuestra cabeza, Jusser de la radio. Entonces, esta investigación también del MIT hay que cogerla con pinzas, hay que dudar de ello porque al final es ciencia. ¿Y quién somos nosotros para parapetarnos en la ciencia? ¿Acaso la ciencia ha hecho algo por nosotros? ¡Nada! Entonces, el resultado... Te estás metiendo en una piscinita, Jusser. No, 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 tranquilos. La ciencia es una brujería que en esta sección no se va a ahondar demasiado. Pero bueno, vamos a seguir escuchando un poco el relato del estudio del MIT, porque el resultado fue que de los tres cascos que probaron, el casco de aluminio, de hecho, es el único que amplifica, no que reduce, que amplifica las ondas de radio e intensifica, por tanto, la posibilidad de que te lean los pensamientos y control en tu mente. ¡Vaya! Entonces, ahí se abre otra teoría. Y es que, concretamente, las bandas de frecuencia que amplifica, según el MIT, son las que el gobierno americano usa para la ubicación de radio y comunicaciones por satélite. Es decir, el GPS. O sea, que el gobierno de Estados Unidos podría haberse inventado que los cascos de aluminio protegen de los aliens precisamente para poder ser ellos quienes nos lean la mente, sin necesidad de mirar el móvil ni nada. Claro, porque está el gobierno de Estados Unidos buscando a la gente que se pone esos cascos para leerles la mente. Exactamente. Esas son las mentes a leer. Entonces, igual, lo que vamos a hacer es evitar el casco de papel alba de momento, ¿vale? Tanto para protegernos del control mental como en caso de tormenta eléctrica, porque el estudio también aclaró que actúa muy bien atrayendo rayos a la cabeza. Y no es la cosa que queramos. Claro, es que... Entonces... Se ha esforzado muy poco el gobierno americano en ponerlo de moda, ¿no? Porque lo normal habría sido los más tripos con eso, Aulín... Bueno, pero toda la gente que no confía... Pero quizás estaría dedicado a toda esa gente que no confía en la autoridad. Y entonces, como no se fía del gobierno, se va a Telegram. Entonces, hace cosas como ponéis unos cascos. Y entonces, quizás sería el plan maestro. Entonces, yo entiendo que quizás no nos haya servido de mucho la clase de hoy. Porque, claro, hemos estudiado una cosa que no hay que ponerse. Ya. Pero, bueno, hay que ser positivos. Y que hayas hecho tu sección, tú hayas escrito tu seccioncita, te has dado cuenta al final de escribirla... Y nos ha metido el gancho al final, pero nos la hemos comido. Esto no es una sección, ¿eh? Creo que debería haberme puesto el casco porque me has leído la mente, maldita sea. No nos ha servido de mucho, pero yo quiero ser positivo. Entonces, si tenéis un casco de centurión romano que hemos aprendido que funciona mejor, os lo ponéis porque va mejor, ¿vale? Muy bien. Yo no tengo de eso, no tengo un casco romano. Entonces, es probable que nadie en su sano juicio tenga un casco romano en su casa. Pero lo que seguro que todos tenemos en nuestras casas es una réplica de un gladius romano. Claro. La clásica espada de gladiator. Entonces, eso también sirve porque si nos entra ahora un alien a casa, por la puerta o por la ventana, que son muy de entrada a las 3 y 33 de la madrugada por la ventana para abducirte, tiramos de espada, gritamos muy fuerte, ¡no podréis pasar! ¡Estoy muy loco! ¡A mi señal irá y fuego! Y si no tenéis espada romana, pues oye, mira, yo en casos tan particulares no puedo entrar. No obstante, en nuestro próximo programa os voy a dar unos tips extra para esta gente que está. Perfecto. Muchísimas gracias, Fox. De verdad, pase lo que pase, no amenaces a nadie que intente entrar por tu puerta con una espada. Tarde. Sí, vale. Muy bien. Pues nada, ya tenemos más trabajo para el departamento legal. Total. Muchísimas gracias, Fox, por esta nueva sección de cómo enfrentarse a tu propia cabeza. Y chicos... Por cierto, un segundo. Quiero ser como el nuevo John Cortajarena. Entonces, arroba the Fox must go on, ¿vale? Y me mandáis vuestras historias paranormales al Instagram. Ya, el único problema es que con la edad que tienes ya solamente podrías aspirar a ser el viejo Cortajarena. Pero muchísimas gracias, Fox, por tu actitud. Gracias. No estás solo. Ahí dentro de tu cabeza hay muchísima gente. Gracias. Chao. Seguimos en You. No te pierdas nada. Chao.